Hola amigos, ¿qué tal? Guatemala se llevó todos los focos en el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro. Luego de clasificar a los cuartos de final, Luis Fernando Tena, técnico de los chapines, no escondió su felicidad e indicó que a pesar de las dificultades, su equipo tuvo la actitud para remontar y al final de manera justa, logró avanzar para darle una alegría a la afición. Tena también mencionó lo que se debe hacer en los cuartos de final. Tenemos que creer en nosotros mismos, saber que tenemos calidad y que somos fuertes, porque se puede hablar muchas cosas. Los hechos, estos partidos son los que nos hacen creer y sobre todo a nuestra gente, que se da cuenta que tiene un equipo que le puede competir a cualquiera, puede ganar o perder, pero siempre con el corazón por delante y tratando de jugar bien al fútbol. Estamos cansados. ¿Cuándo vamos a aprender? Porque si para aprender lo malo son buenos. ¿Cuándo se va a aprender de lo que ha hecho Guatemala? Cuando yo le venía diciendo a usted que Guatemala, que Guatemala. ¿Qué me dijeron muchos de ustedes? Que ahora yo era guatemalteco, que estaba loco, que Guatemala no era nadie. Mire dónde está Guatemala. Mientras Honduras y El Salvador mirarán la Copa Oro por televisión, Guatemala será protagonista de la misma, no como segundo lugar de su grupo, como primero. Y muchos dirán porque son pelis para poner excusas y para desmeritar el trabajo de los demás. Es que a Guatemala no le tocó a la misma grupo que la selección de Honduras. Es que mira con quién tuvo que jugar la selección de y a Guatemala tuvo que jugar con Costa Rica y con Panamá. Fútbol es fútbol, señores. Cuando dejemos de poner excusas, cuando nosotros dejemos de quitar mérito a los demás y aprender de los logros de los demás, entonces seremos mejores como personas, como deportistas, como todo lo que usted quiera. Hoy lo que está haciendo Guatemala y Panamá son ejemplos a seguir en cuanto a federaciones, a cuanto a proceso de trabajo y en cuanto a dedicación al fútbol de todo un país, que es una de las pocas alegrías que tienen nuestros centroamericanos, el fútbol. El proceso de Guatemala, no es por ser insistente, es simple y sencillamente un ejemplo de la excelencia en cuanto a poder manejar el fútbol de un país. Mi respeto para el señor Gerardo Páez, mi respeto para los dirigentes de Panamá, porque cuando se quiere, se puede, porque para poner excusas somos todos muy buenos, pero las excusas se han hecho para los perdedores. Tenga usted eso en conciencia. Las excusas se han hecho para los perdedores. Y lo digo también por la Federación de Fútbol Nicaragüense, que qué pena que tiraron ellos, tiraron a perder, un proceso que venía muy bueno en todo esto. Y Nicaragua tenía ese momento para venir a sacar la cara en Copa Oro. Y una vez más por los dirigentes, se perdió ese proceso. Es castigado y cha chao Nicaragua. En Centroamérica, como afición, como amantes del fútbol, tenemos que comenzar a exigir un poquito más de nuestros dirigentes. Por eso yo le he dicho, fracasa un técnico de selección, se tiene que ir a la Comisión de Selecciones y los federativos, porque ellos lo pusieron ahí. El técnico que venga tiene que trabajar en eso y también en lo anímico. Tiene que trabajar mucho. Y ya con eso te digo todo, le quería decir que te escucho. Lo dijimos nosotros, con eso iniciamos el programa. Que ha hecho la federación para anímicamente y mentalmente mejorar a un jugador hunduleano. Y mira, Lanchano, eso lo que usted me habló en su último comentario es lo que tendríamos que enfocarnos. Un motivador. En eso que usted se enfocó en su último momento de comentario, en eso se ha enfocado Guatemala, se ha enfocado Panamá y mira dónde están. O sea, es que las cosas tenemos que reconocerlas. Y por qué damos un ejemplo, mire, las comparaciones son odiosas. A mí no me gusta comparar porque las comparaciones son odiosas. Pero las comparaciones hay que hacerlas porque tal vez así entienden los ineptos de las federaciones de fútbol de los países que están quedando atrás. ¿Entiendes? No saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo esta gente desafortunadamente. Fuerte abrazo, Lanchano. Muchas gracias, muchas gracias. Síganos en TikTok. Gracias a toda la gente que te está viendo y que te está escuchando también. Y voy a continuar escuchando y bien no te caigas en mi televisión. Gracias, mi estimado. Fuerte abrazo para usted. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes que nos miran. Gracias, por cierto, me dice la producción, Daniela Banega, Chilo, Chilo, Cuate, El Guasón, y un técnico que no esté en el área. O sea, que no esté en Honduras. Voy a ser más específico. Necesita un técnico en la calle. Alex, ¿vas a viajar a Dallas con Malicia? ¿Y Doña Mica o vas a ir sobre? No, no, no. Va en Malicia. Va Malicia. Doña Mica no. Doña Mica por su edad no puede viajar mucho. Además que molesta. Lo voy a ser bien sincero. Además que molesta cuando viajamos. Quiere parar al baño y a comer a cada rato. Y la verdad no tenemos tiempo para eso. Luis Guzmán. Hola, Alex. Ojalá que Enduras contrate un buen técnico. ¿Qué tal Gustavo Alfaro? No sé. Yo creo que Nacho Ambrís. Un genio sano. No sé. Saludos de Panamá. Me dice Félix Ernesto. Nelson Robles. ¡Gracias!